¡Aplausos! 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 ... ... ... ... ... ... Yo soy de miedo y jamás se la podré olvidar, yo me borracho por ella, y ella quién sabe qué hará. Echemos un mayambay que todo mi dolor, bebiéndole la boca y sin darme, a mí no diganme que así no fue su valor, que mi vida ya se fue. Gracias.